Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nosotros estamos transmitiendo desde el vecino municipio de nombre de Dios Durango. Estoy acá en la colonia Santa Mónica, frente al Panteón Municipal, en la segunda, serán 50 o 100 metros antes de llegar a la segunda puerta. Y nos encontramos aquí con la señora, ¿su nombre, señora? Es Mayra Elizabeth Escobedo. Mayra Elizabeth. Elizabeth Escobedo. Elizabeth Escobedo. Señora, bueno, pues aquí andamos visitándola, viendo que usted está enferma, me dicen. Sí. Dígame, señora, ¿qué es lo que está pasando? Mire, pues hace dos años me diagnosticaron el artritis reumatoide. Ajá. Y estaba llevando mis consultas, pues normal, pero vieron anomalías ya en los síntomas que yo traía. Y ya me dijeron que necesitaban hacerme estudios y análisis. Y pues empezaron a hacerme hace alrededor de cinco meses. Y me dijeron que tenía lupus y el síndrome de esnobre. ¿Lupus? ¿Qué lupus? Lupus. Lupus. Esa enfermedad, ¿cómo se manifiesta, señora? Se manifiesta, pues también con resequedad en los ojos, porque se me empezaron a secar mis ojos, fosas nasales y mi boca. Ajá. Y va conjunto con el síndrome de esnobre. ¿Qué es eso? ¿Qué es el síndrome de qué? Desnobre. Desnobre. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, esa también va secando los organismos. Como ahorita, pues ya se me secaron mis pulmones, tengo que estar con nebulizaciones, porque, pues tengo que estar internada. Yo, de hecho, yo tengo ya que estar internada y, pues, este, no estoy por el caso de que, pues, soy madre soltera, no tengo dinero, no tengo para el medicamento, que me cuesta 50 mil pesos. ¿El medicamento o su operación o su tratamiento? No, no. Es un tratamiento que se me va a poner. Se me va a poner y, pues, es bastante, bastante caro. Hay unas inyecciones también que me van a poner y son seis inyecciones que me cuestan 5 mil pesos cada una. ¿Cómo se llaman las inyecciones? No sé cómo se llaman. Esas me dijo el doctor que él las puede traer de Guadalajara. O sea, yo tengo mis citas en Torreón. Aquí no, aquí no, no me las están llevando mis citas. Tienen que ser en Torreón con un internista y un químico militar. Son los que me están llevando mi, ahorita mi, mi, pues, mi, este, mi tratamiento. Todo ellos, todo mi expediente. Y me dicen que aquí lo lleven el 450, pero he acudido al 450 con el reumatólogo. Y el reumatólogo me dice que, pues, necesita, bueno, necesito volver desde atrás con mis estudios. Pero mis estudios son muy caros, de 5 mil 800 pesos. Entonces, es volver a empezar desde cero. Y, pues, ahorita ya lo único que yo quiero es el tratamiento para poder combatir la neuropatía que traigo. ¿Eso a raíz de qué, señora? ¿Qué se le viene en esas...? La neuropatía. Eh. Por mis pulmones que están secos. Tus pulmones. Sí. ¿Las nebulizaciones se las tiene que estar dando cada qué? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Sus nietas son ellas? No, son mis hijas. ¿Ah, ellas son hijas? Sí. ¿Y la chiquita? Mi nieta. Ah, es su nieta. Sí. Bueno, pues, a la gente que nos sigue, quien está entrando a la transmisión, pues, para que vea esta, la neuropatía que tiene aquí la señora Elizabeth. ¿Sí es Elizabeth? Sí. ¿Sí es Elizabeth? Elia. La señora María Elizabeth. María Elizabeth. María Elizabeth Escobedo. ¿Y la voz se le va, señora, a raíz de...? De la neuropatía. Es por los pulmones, porque me falta... Los pulmones ya no alcanzan el aire. Exacto. Sí. Pues vaya que está complicada la situación, señora. Sí. Sí, está muy complicado, porque, pues, sí, me hace mucha falta estar internada. Y, pues, ahorita estoy tomando bastante tratamiento, pero, pues, también bastante caro. Me cuesta 20 mil pesos por mes. ¿Y cómo le hace, señora, para...? Este, pues, he acudido, como por decir a ustedes, otro tipo de noticieros, y la verdad, me han respondido muy bien la gente. Hay gente que llega aquí a la puerta de mi casa a tocarme, y hace con 100, 200, con lo que se pueda, y he juntado. Y fui a Durango el otro día y compré ese medicamento, que fueron casi 5 mil pesos, pero me falta una caja que me cuesta 8 mil. Pues ahí tiene la gente que nos está siguiendo a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nosotros estamos desde, en nombre de Dios, Durango, donde estamos observando que vaya, hay bastante enfermedad, gente, pues, que no recibe el apoyo. Luego les dan la espalda, hasta la propia autoridad. Sí, pues, en un principio que andaban en campaña, sí, Nancy sí me apoyó, me dio 1.500. Pero, pues, es algo que yo estoy requiriendo por mes, por mes. Ya no voy con la comida, con nada de eso. O sea, yo lo que ahorita más necesito es mi tratamiento. Su tratamiento, pues, pues, ahí tiene mi gente, pues, nomás en campaña. ¿Y ahorita ya se olvidaron? No, pues, ya, ya ahorita ya no. Ojalá todos los tiempos fueran de campaña. Pues, de hecho, o sea, no puedo yo salir porque tanto el aire, el sol, todo me hace daño. No puedo andar afuera. Ahí está, Peter. Bueno, pues, aquí estamos, mi gente. Triste la situación, las calamidades que se pasan. Y no tenerla... Vea la bebé. Vea, 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 bien atenta. Ya está bien atenta. También quiere que uno la entreviste, pero no, a ti no. A ti no, bebé. Bien listosa. Bien lista la bebé. Fíjela. Pues, ojalá, paisas, ojalá y nos puedan echar la mano. Ahí tiene una farmacia la señora. Tanto medicamento. Sí, es mucho. Eso nada más es una parte porque tengo muchísimo. Tanto medicamento, sí le están diciendo para que le están, le ayudan para los pulmones, pero quien está recibiendo todos los latigados son los propios riñones. Sí, sí le han dicho. Sí, sí le han dicho que también se me van a ver afectados. Ahorita, como ya tengo dañados los pulmones, es lo que el doctor me estaba explicando, que teme porque me llegue todo a los riñones. Y como ya me empiezo a hinchar de mis pies y todo eso, pues ya ahora ya me van a hacer estudios ya el 22 de este mes. Me hacen estudios para checar mis riñones. Pues a toda la gente hacemos un llamado bien humilde, quien quiera apoyar, ayudar con lo que sea su voluntad. Pues venir es toda la calle, no conocía yo esta colonia Santa Mónica. Yo lo digo con todas sus palabras, completamente olvidada, la entrada está fatal, ¿verdad? No hombre, la calle está horrible. Y la colonia está bonita, está muy bonita la colonia. Ojalá hay gente que nos pueda ayudar, vengan y la visiten. Es 100 metros antes de llegar a la segunda puerta al Panteón Municipal. Pues aquí estamos nosotros atendiendo. ¿Peter qué trajimos, Peter? A ver, ¿de qué hay que trajimos a la señora? Pues las enfermedades a la orden. ¿A la orden del día? Sí, si alguien, alguna persona tuviera algo del medicamento que yo uso, que aunque no fuera dinero que fuera medicamento, que me pudieran donar, que me pudieran facilitar. A ver, déjenme los nombres, porque luego si los pasamos aquí nos castigan. Es un medicamento muy, es de saflaca, de plazacor, es venedor. A ver, a ver, présteme la leyendo yo, porque luego. Esa, a ver, Peter, deme estos nombres para que la gente que nos está escuchando, y si tienen este medicamento, y sácale fotografías para que si nos puedan apoyar, Peter. Este es Exitalopram, si la tienen, mi gente. Indionometacina. ¿Qué? Indionometacina. 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 Metametasona con metocarbamol. Esos son los medicamentos que está tomando. ¿Qué le tomamos fotos? Argonzons. Es la, la... Esta melatonina es para dormir, ¿verdad? Sí. La melatonina. ¿Ya tenemos esa? ¿No? Melatonina. Arcila roja. Hola, buenas tardes. Les comparta, mi gente. Y a ver si nos ayudan. Deblazacor. ¿Deblazacor? Deblazacor. Ajá. Van a ser puros medicamentos. Casi la mayoría son controlados. ¿Es controlado todo este medicamento? Todo. Y tengo el otro, pero el otro pues no lo he surtido, porque le digo que me cuesta alrededor de ocho mil pesos. Y uno de ocho mil, y uno casi de cinco mil pesos, que son los que no tengo. Que son los que me están haciendo mucha falta. Sí, puro medicamento, puro medicamento caro, señora. Sí. Acá está su bebé, miren, la otra. Güera, ¿cómo te llamas? Paola. Paola. ¿Y ese otro pequeñito no lo tenés? Sí. Sí, estas son gotas para mis ojos, porque están secos. Y son como... ¿Somos lágrimas artificiales? Son lágrimas artificiales. ¿Lágrimas? ¿Cómo se llama? Dexametasona con neumicina. Dexametasona con neumicina. Bueno, ahí está el píter. A ver, pues vamos a ver, mi gente, a ver si podemos ayudar con estos medicamentos. Mire, señora. Silvia Morán. Por lo pronto le traemos una despensita que le va a servir de algo. Muchas gracias, que Dios les bendiga más. Ahí está esa, esa despensa, esa, ojalá y sirva de algo. De mucho. De mucho nos sirve, muchas gracias. Y vamos a ver qué medicamentos, qué medicamentos le podemos conseguir, porque sí. A ver, Peter, ¿lo puedes leer tú? Para que la gente que nos está siguiendo en estos momentos puedan, a ver. Bueno, las gotas es dexametasona con neumicina. Otro de los medicamentos es el deflazacor de 6 miligramos. El otro es la melatonina, el otro es exitalopram, el otro es un compuesto que trae, se llama ardozons, que lleva endomotomecina, betabetasona y metocarbon, 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 así es. La señora, ¿su nombre, señora, cuál es? Mayra Elizabeth Escobero. Mayra Elizabeth Escobero, es de aquí, de nombre de Dios, Durango, es la colonia Santa Mónica, en el frente al panteón, en 100 metros, antes de llegar a la segunda puerta. Aquí está la señora, quien quiera y sea gustoso de venir. ¿Y tiene las enfermedades de? De lupus y snoggen. Lupus y snoggen. Sí. ¿Y artritis? Artritis hematoide. Pues, ah, vea, lo que son las enfermedades, no, María, no, no las ponemos porque nos castigan a nosotros, está prohibido poner nombres de medicamentos, eso ni de chiste, está prohibido poner las credenciales, ya tenemos muchos castigos nosotros, por eso no hacemos eso. Ya le dijimos los nombres, Angie Morán, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle a toda la gente, pues, estamos diciendo desde nombre de Dios, Durango. Para que vean, yo aquí estoy, ¿no? Necesita que, que, yo donde quiera que me paro, la gente me recibe con cariño. Venimos a hacer un bien. No, bueno, José Guzmán, buenas tardes, fuerte abrazo al Peter. No venimos a hacerle mal a nadie. Y aquí estamos, Julieta Saucedo. Saludotes. Bueno, pues, dice, a ver, Julieta Saucedo. Chaco, buenas tardes, yo tengo despachador y también tengo lupus erimitomatoso. ¿Con quién nos puede ayudar de medicamento, mi Julieta Saucedo? Díganme, díganme, por favor. Me la diga, buenas tardes. Pues, comparta, mi gente, comparta, estamos transmitiendo desde nombre de Dios, Durango, para el mundo. Pues, traemos una pequeña despensa. Ojalá y vamos a poder, ¿qué le podemos conseguir de medicamento, señora? Sí, muchas gracias. Ahí está, ahí eres su hija. Pau. Pues, vámonos, Peter. Vámonos. Vamos a seguir nuestro, nuestro camino. ¿No hay de otra, Peter? Así es esto. Así es esto. Señora, pues, estamos a la orden. Vamos a seguir por aquí visitándola. Muchas gracias. Y a ver qué Dios dice, porque Dios es quien habla a través de los paisanos. Nosotros somos un puente, solamente un vínculo. No, pues, muchas gracias a todos. A todos los que me han brindado ayuda. Gracias a esa gente ya me puse una de las inyecciones de cinco mil pesos. Voy por la segunda en quince días. Esa inyección, ¿cómo se llama? Es que no sé yo cómo, cómo se llama la inyección. Si necesitamos de que, de que nos consiga el nombre. El nombre, ok. Que nos consiga el nombre y vamos a hacer lo, lo posible. Sí. ¿Cómo ven? Si nos hace el favor. Muy bien. Ándele, pues. Si consiganos el nombre de la inyección y... Sí, es que yo le decía al doctor que me diera el nombre, porque dije yo para evitar gastos hasta Torreón y que me las pusieran aquí en Durango. Pero me dijo, dijo, no, dijo, es que esas yo las mando a traer exclusivamente desde Guadalajara. Las conseguimos. Y por eso no, no, pues no, no me dio nada, pero este, voy a conseguirlas en esta otra cita, se las consigo. Ándele, pues. Ahí, por favor. Mira, 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 gobbiérnate. ¿Qué traes? ¿Cómo se llama? Muñeca. Gobbiérnate, muñeca. Ay, sí, tú. Mira, mira. Mira, hasta en la cama. Bueno, pues yo me voy, mi gente. Yo me voy, voy a pasarle una imagen de donde yo estoy. Hasta luego, señora. Para que... Adiós, bonita. Adiós, mamá chita. Ustedes cuando quieran venir, o sea, yo lo digo, quien quiera hacer favor de venir y traerle lo que sea su voluntad. Aquí es de voluntad, ¿eh? No es de, ah, fuerza. No, lo que ustedes crean que pueden ayudarle. Aquí estamos, en Gerardo Ávila. Aquí está, mire. ¿Trabajaban un taller antes aquí, era un taller antes? No, eso, pero no, entonces, yo estoy en la casa. Ya, yo no lo puedo. Ah, tú tienes prestado aquí. Ah, vean, la señora tiene hasta prestado. Dijeron, un taller mecánico aquí. Hay muchos carros desconchinflados. Fernoda. Más desconchinflados que usted y yo. Más desconchinflados que Peter y yo. Bueno, pues, aquí estamos. Hasta luego, señora. Ahí se ve como que quiere llover. Aquí está el panteón municipal. Allá al frente está la primera puerta de frente. Sigue usted toda la calle. Ahí está la segunda puerta. Allá donde se devisen aquellos dos pilares. Yo, yo siento que yo sentiría ñañaras estar tan cerca, ¿sabes? ¿Qué, Peter? Sentiría ñañaras de estar aquí tan cerca del panteón. No, hay que tenerle aviado a los vivos, los muertos ya están. Mira, ya ni de muertos, porque luego te andan sacando las tumbas para cambiarte otras. Ni de muertos. Señorita, ya siento que me está hormigando. Imagínese de noche. Javier Alonso Barajas Hernández. Oye, Chago. ¿Qué, pues, con las personas que atropellaron en frente de la Candelaria? Atropellaron a las personas. No supe de eso, mi Javier Alonso. Pásame el dato. Atropellaron en frente de la Candelaria. ¿Cuándo? El día primero. El lunes. Pues, nosotros por acá andamos. Ahora, mira. Acá andamos llevándonos, haciendo. Chagomóvil sigue enfermo, se descompone. Dios mío. Y ni modo. Ni modo de quedarme parado. No puedo. Algo me quedó grabado del presidente electo de Sombrerete. Mi respeto. Un saludo para él. Para el LRH, licenciado Ramiro Hinojosa. Dice, no puedo estarme sentado a ver cómo va a amanecer el día de mañana. Necesitamos estar trabajando. Y así ando yo. La casa de todos, donde se acaban rencores, donde el hoyo es el mismo para todos. Ricos, pobres, jorobados, chuecos, panzones, tripones, timbones, pecosos, negros, cacarizos. Aquí es la casa de todos. Aquí se acaban las rejonjonías. Y si yo grito, y si yo veo nadie tiene sus propiedades aquí, las anda gastando el querido o la querida. Andan allá por las Islas Malvinas, allá por Puerto Rico, en Mazatlán, en Acapulco, en que allá por la Huasteca Potosina. Andan disfrutando el dinero que usted trabajó, se desveló y que hasta tomando pastillas para no dormir, para aguantar las jornadas largas de trabajo. Mientras otro disfruta a su mujer o disfruta a su hombre en la misma cama. Y como dijeron los yonics, se ponen hasta las mismas chanclas. Así es la vida, por eso hay que disfrutar la vida, al día, haga lo que haga, disfrute al día. Si oye cruel, si oye bien gacho, pero es la mera neta, es la mera neta. No, aquí nadie pelea los pedazos de tierra, ¿qué le pasa? Aquí no. Bueno, pues para el mundo, vámonos. Desde la colonia, esta es colonia Santa Mónica, en nombre de Dios Durango, yo sigo. Bendito sea Dios. Compartan, compartan, compartan.